Porque estoy amar y te vendrá por problemas A través del vaso ya miro tu cara Y las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego te arrepiento, me gana el coraje No es la decepción más grande que te miro Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime que te llego, tú sabes de venena A los cuantos de amor me olvido de ella Ella me cambió por una moneda Y me quiere volver mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima Y a través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego te arrepiento, me gana el coraje Por la decepción más grande que te miro Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido de su vida Recordar sus besos solo me lastima Y a través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo Te sigo queriendo Te sigo queriendo Como loco la 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 sigo queriendo Tú sabes de venas A los cuantos de amor me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y me quiere volver mejor que no vuelva Porque yo no quiero Saber de tu vida Recordar sus besos solo me lastima Y a través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo